Tan divina y bella Elegante y fina Yo la vi en la acera Suplicando amor Como si llevara Un peso en el alma No tenía calma Suplicando amor Alegan que fue maestra El desatino y el ya se frenó Y que sin tener licencia Un mal negocio no se perdió Que el reto fue su parada Mal amante fue su camino Que el tiempo fue su fortuna Y un viejo parque su habitación Que el tiempo fue su fortuna Y un viejo parque su habitación Tan divina y bella Elegante y fina Parecía una estrella Un errante flor Con todo y con eso Yo la vi en la esquina Apelando a todo Suplicando amor La pude ver Con su cara tan divina Buscando amor Parada en la misma esquina Oye yo la pude ver Oye yo la pude ver Parada en la misma esquina Oye suplicando amor A todo el que se le arrima La pude ver Con su cara tan divina Buscando amor Parada en la misma esquina Y con la misma cartera 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 Como si llevara Un gran peso en el alma Y te digo La pude ver Con su cara tan divina Buscando amor Parada en la misma esquina Es posible La pude ver Perdida, perdida La pude ver Con su cara tan divina Buscando amor Parada en la misma esquina Parece una linda estrella Un errante flor Con todo y con eso Yo la pude ver Suplicando amor La pude ver Con su cara tan divina Buscando amor Parada en la misma esquina Que el reto fue su parada Y un mal amante fue su camino Que el tiempo fue su fortuna Y un viejo parque en su habitación La pude ver Yo la pude ver Con su cara tan divina Buscando amor Parada en la misma esquina Aleja que fue maestra Del desatino y el desenfreno Buscando amor Buscando amor Parada en la misma esquina Y que sin tener licencia Un mal negocio no se perdió Buscando amor Parada en la misma esquina Con su sonrisa angelical Y su mirada así tan perversa Buscando amor Parada en la misma esquina Buscando amor Buscando amor Buscando amor Buscando amor Buscando amor Parada en la misma esquina